Noticia de último minuto que merece ser compartida y por favor deja tu like para que más personas se enteren de estas noticias y YouTube les recomienda más esta noticia a más personas y saben lo que está pasando en este preciso momento en el Palacio de Gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, bienvenidos a Amanecer Libertario donde analizamos las noticias desde el punto de vista liberal-libertario y siempre damos un buen comentario sobre lo que está pasando, como digo, desde el punto de vista liberal-libertario. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que ha pasado algo que creo, creo que no tiene precedentes. Me refiero a que muy pocas veces se ha visto esto o quizás nunca. Esto ya me lo podrán confirmar los abogados o las personas que estoy en derecho en los comentarios, pero hasta donde yo tengo entendido esto no tiene precedentes y no había pasado nunca. ¿Cuál es la noticia el día de hoy? Fiscalía ingresa a Palacio de Gobierno para diligencias por investigación a Bruno Pacheco. Y esto es algo que, o sea, esto es una bomba. El gobierno de Perú es un chiste. Todo lo que está pasando es un chiste, un chiste que nos cuesta dinero. Como digo, si estas personas, los políticos, por cada vez que realizan algo malo en cristiano, perdóname el lenguaje, alguna, no sé, alguna cagada, disculpen el lenguaje, este, lo pagaran solamente ellos, yo estaría contento porque, bueno, si ellos mismos gastan su dinero y tienen malversación de su propio dinero, su propio fondo, bueno, no habría problema porque ellos serían los únicos que pagaran. Pero en el caso del gobierno no. Si ellos hacen algo mal o demuestran incapacidad, eso repercute directamente en nuestro bolsillo, repercute directamente en las inversiones que al final son los que nos dan trabajo a nosotros. Mientras el Estado siga teniendo participación en la economía, participación económica, cada vez que ellos hagan algo mal repercutirá en nosotros. Si el Estado no pudiera, no tuviera la forma de entrar, regular nuestra vida y robarnos mediante el robo legalizado, que son los impuestos, esto nos daría exactamente igual. Pero no, señores, por eso el día de hoy hay que ponerse camisita y hay que estar viendo lo que a mí me parece los últimos escándalos de Pedro Castillo y todo su gobierno, porque no sé cómo vaya a acabar esto, pero yo creo que Pedro Castillo creo que no va a terminar su mandato si esto sigue así. ¿Por qué? Porque bueno, ¿para qué ha entrado la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía ha entrado para investigar, como dice acá Bruno Pacheco. ¿Quién es Bruno Pacheco? El renunciante, el secretario de Palacio, que supuestamente había sido el nexo entre Pedro Castillo y las fuerzas militares para ascender irregularmente a varios puestos en el ejército. ¿Para qué es esto? Bueno, se presume que esto podría ser para que Castillo tome el control de las fuerzas armadas. ¿Y por qué un gobierno quisiera tomar control de las fuerzas armadas si supuestamente hay separación de poderes, ejecutivo, legislativo o judicial? Bueno, se supone que esto lo estaría haciendo para perpetuarse en el poder y que con cualquier acción inconstitucional no lo puedan sacar, porque los únicos que lo pueden sacar de manera violenta, dar un golpe de Estado, son los militares, las fuerzas armadas. Y que él tenga control de ellos es sumamente peligroso y vamos a ver aquí la noticia. Un equipo de la Fiscalía Anticorrupción, acompañado por personal policial, llegó al Palacio de Gobierno para realizar una diligencia en la Secretaría General del Despacho Presidencial como parte de una investigación a Bruno Pacheco, quien esta mañana renunció al cargo por el caso de las presuntas presiones al jefe de la SUNAT. La diligencia es parte de la indagación preliminar abierta contra el renunciante secretario general del Palacio y los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado. Perdón, esto fue más por las presiones al SUNAT, no tanto por los militares que también, pero en general la investigación fue por eso. Así lo informó el fiscal Supra Provincial Anticorrupción, Marco Guamán Muñoz, quien llegó a las 10 y 40 am de Palacio de Gobierno para realizar la recopilación de documentación, entre otros. Ojalá puedan encontrar lo que buscan, pero ojalá que esta gente no lo haya destruido, no haya querido ocultar pruebas, etc. Como digo, esto tiene muy, pero que muy, este, muy en vilo a toda la población y como digo, es deber de todos compartir este video para que más personas se enteren, porque por ejemplo ya están saliendo estos afiches que bueno, que dice lo siguiente. Miembro de la Fiscalía Anticorrupción llegan a Palacio de Gobierno para obtener información y documentación como parte de sus investigaciones a renunciante secretario presidencial Bruno Pacheco Esto es investigado por el Ministerio Público tras las presiones a las Fuerzas Armadas y también obviamente como vemos a la SUNAT. Como digo, este gobierno es un gobierno de improvisados, este gobierno es un gobierno de personas inaceptables, un gobierno que no da para más. Este gobierno lo único que hace es alejar la inversión y por supuesto perjudicarnos a todos nosotros. Eso es lo que hay que entender. No es porque él sea de Cajamarca, no es porque esté directamente haya nacido en Chota, no es porque sea de Puno, no es porque sea Huancabelica, no es porque sea de Loreto, no es porque sea de Junín, da igual donde nació. Aquí a nosotros nos importan las ideas y eso debería ser así. Las ideas. Nosotros debemos combatir ideas, no combatir a personas. Nosotros combatimos las ideas. Y si criticamos a Pedro Castillo, no es porque nos parezca mejor o peor su color de piel, su contextura, cómo habla, qué usa, etc. Lo criticamos por las ideas que él tiene y las ideas que él tiene son nefastas. Son ideas que básicamente le dicen al Estado, a los políticos, ustedes son la salvación del mundo y ustedes son los ángeles que nos van a salvar de cualquier tipo de especulación. Por lo tanto, les damos todo el poder a ustedes y ustedes toman todas las decisiones que ustedes crean conveniente, porque como ustedes son ángeles y son lo mejor para planificar nuestra vida, hagan lo que quieran. Y al individuo se le corta su libertad, se le empieza a restringir dónde comprar, dónde vender, qué productos escoger, qué productos no escoger. Se le empieza a regular absolutamente todo. Esa idea se llama totalitarismo, socialismo, que el Estado lo controle todo y nos robe toda la riqueza mediante los impuestos, mediante las expropiaciones, mediante las regulaciones, mediante cualquier tipo de intervención en el mercado. Esas son las ideas que nosotros debemos combatir. Nos debe dar exactamente igual su procedencia. Lo que a nosotros nos importa es el debate de ideas y cómo combatimos esto, porque ya está el caso de corrupción, ya está todo, todo se está yendo al demonio, pero cómo lo podemos combatir. La única forma de combatir esto es que la población se dé cuenta quién es el enemigo. Hay mucha gente que está muy confundida o no está confundida, pero su ideología política le hace ver otra cosa que no es así. Hay mucha gente que sigue creyendo que la izquierda, la derecha es lo malo, cuando no. Lo que hay que cambiar es el sistema político. ¿Y cómo cambiamos el sistema político? Bueno, hay que ir a un sistema político de libertad donde el Estado no tenga participación económica para empezar y así reducir el Estado. Eso es lo que hay que hacer. No solo es criticar por criticar, sino dar una solución. ¿Y cómo conseguimos ese Estado? ¿Confiemos en los políticos para que ellos nos lleven ahí? No. El cambio empieza por uno mismo. Empieza por cambiar la mentalidad. Primero tú y después a las personas que te rodean. Cada vez ir explicándole a las personas, a otras personas, lo que es el libertarismo. Es dejar vivir a otras personas y que puedan hacer con su vida lo que quieran. Por más que a nosotros nos desagrade, por más que nosotros podamos tener una mentalidad progresista o una mentalidad conservadora. Eso nos debe dar exactamente igual. Lo que nosotros debemos hacer es eso para tener un cambio. Que cada persona acepte que otras personas son libres e independientes y pueden realizar con su vida lo que quieran. Y nosotros no podemos imponer mediante el Estado una forma de vida. Es por eso que Pedro Castillo es un inmoral. Es por eso que terminan así. Es por eso. Miren estas imágenes. Es por eso que tenemos la vergüenza mundial, porque esto se va a saber en todo el mundo, que nuestro supuesto legítimo jefe de Estado tiene a un asesor presidencial o en el despacho presidencial a una persona que bueno, que ha cometido supuestos delitos. Vamos a leer aquí que dice lo siguiente. Y mucha gente me dirá. Pero mira, lo está favoreciendo a grandes empresarios. Sí, sí, obviamente, porque muchas veces los grandes empresarios son enemigos de la libertad. Muchas veces, no todos, pero sí bastantes. Para las personas que digan que el libertarismo apoya a los grandes empresarios es que no tiene idea de nada. El primer libro antes del libertarismo viene el liberalismo clásico, que el libertarismo es una evolución y un arreglo de errores del liberalismo. Este Adam Smith, el padre del liberalismo clásico, ya escribió el libro La riqueza de las naciones contra el mercantilismo, contra el corporativismo. Él odiaba que los empresarios se alíen con el gobierno para obtener beneficios. ¿Y cómo derribamos esto? Porque es muy fácil criticar, pero ¿cuál es la solución? Que el Estado no tenga participación en la economía. Es más, no debería haber un capítulo económico en la Constitución. Que cada persona elija cómo quiere vivir su vida. Si quiere comerciar libremente o quiere aislarse con otro grupo para realizar su utopía socialista. Eso es lo que hay que hacer. Y bueno, la gente comerciando libremente escogerá el sistema que mejor le parezca. Que obviamente siempre la gente, si no la coacciones, escoge la libertad económica. Entonces eso es lo que nosotros hay que buscar. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Compártelo, dale like, compártelo y revienta la noticia por todos lados. Y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo. Ya está pronto. Un saludo.